Música Federico Meikle, estamos en el departamento de La Valleja, límite con Florida, punta de Cebollatí. Es un campo arrendado primero de todo y todo lo que se haga acá, nuestro propósito es decir, bueno, si el día que me tengo que ir, poder levantar todo y llevármelo. Hoy en día los campos arrendados, como todo el mundo sabe, las rentas son bastante altas y bueno, la única forma de poder desquitar, estamos con todo el tema de emparcelamiento. Y bueno, es un predio de 800 hectáreas donde la verdad se han dividido todos los potreros entre 5 y 8 hectáreas todo y se ha dividido con todo este sistema. Bueno, las ventajas que tiene es que uno las puede tanto de armar como desarmar y la practicidad también, o sea que si me armaron una línea y después yo voy y no me gustó por equimotivo. Y entonces uno le corre las varillas y es muy fácil, vamos a decir, uno las saca y las coloca. En realidad lo que más me llamó la atención, lo de Clípex, es los aisladores que uno los puede acomodar directamente a la altura que sea. Y como tenemos también rubro ovino, uno maneja directamente, que son muy fáciles de manejar, de subir y bajar los eléctricos. Y si hoy en día tengo corderos, los bajo bien a los dos o tres hilos que tenemos. O en los otros sistemas con un hilo solo lo maneja. O si son terneros a una altura y son con novillos o vacas, es muy fácil de adaptar. El clip es formidable porque uno puede ponerlo a la altura que uno quiere y es un segundo, o sea, es pararse y mover el resorte y ponerlo a la altura que a uno le parece. O sea, entonces, tanto los bajadores, los de niveles y toda esa parte, para mí es, para el que no sabe, vamos a decir, de eléctrico, que generalmente vienen y estiran todo común y corriente. Y uno le dice, bueno, yo lo quiero a esta altura y arman 50 piques, toda la misma medida. Después uno viene y dice, pa, pero acá me quedo tocando. Y uno con clipex, en realidad, lo sube y queda impecable todo el tema. Y el costo, la verdad que si, como lo hacemos nosotros mismos, para nosotros es muy en cuenta. Porque es muy fácil, lo armamos nosotros y muchas veces si vamos a hacer alguna pradera o por equimotivo, levantamos el eléctrico que se levanta, se sacan y al año se puede poner perfectamente. Y el material, la verdad que es muy bueno porque no se echa a perder nunca. Nada que ver al pique tradicional que cuando uno va a sacar el pique se termina quebrando o es bastante más difícil, más pesado, porque esto es mucho más liviano. Uno carga directamente, uno que lo hacemos nosotros mismos, cargo 5 o 6 piques en la mano y salís tranqueando con ellos y son livianitos. Ahora que conozco clipex, la verdad que no vuelvo a un alambrado tradicional, porque por todo lo que es el tema de mano de obra, tiempo y el tema de la durabilidad. Pero la verdad, creo que va a ser mucho más años de lo que uno piensa. Gracias por ver el video.